Parece que el distanciamiento entre Peña Nieto y Angélica Rivera no fue solo en el último año, pues durante todo su sexenio, Enrique pasaba sus fines de semana en su casa en el club de golf de Ixtapan de la Sal y en todo ese tiempo la ex primera dama solo estuvo una vez ahí. A pesar de que en Navidad o Año Nuevo, Peña Nieto estaba con toda la familia, al otro día se iba solo o con sus hijos a las playas de Punta Mita o Tamarindos, en donde permanecía los días de asueto y ocurría lo mismo en Semana Santa o en verano. En agosto de 2018 todo fue más evidente, pues mientras Peña Nieto viajó a Punta Mita con sus hijas, Nicole y Paulina, Angélica lo hizo con las suyas a Europa, en donde fueron captadas por un periodista a pesar de que los guardaespaldas de la gaviota trataron de impedirlo. Durante el sexenio, Peña Nieto siempre publicaba fotografías de su esposa o sus hijos en sus cumpleaños, la mayoría fueron tomadas en los finos, como si se tratara de un montaje. También compartió fotos con Angélica Rivera en su aniversario de casados, sin embargo, en 2018 ya no lo hizo. Miembros del Estado Mayor Presidencial que trabajaron al interior de los pinos aseguran que la pareja vivía en residencias separadas, ella en la casa a Miguel Alemán y él en la cabaña 1, según Agencia Reforma. ¿Será verdad o mentira? Con información de Mundo Hispánico y Radio, Fórmula Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.